Muy buenas tardes amigas y amigos, qué placer, qué gusto, qué honor poder compartir con ustedes nuevamente a través de este espacio de reflexión y de conversación constante sobre los temas de la democracia, los temas de la libertad, con un objetivo esencial, construir un mejor futuro para la República Dominicana. A principio de la década del 2010, la Iglesia Católica comenzó a hablar de forma profusa del cambio de época. Decía que no estábamos en una época de cambio, sino que estábamos en un cambio de época donde se transicionaba desde un estado o una situación donde todos hacíamos las cosas de una manera, hacia un nuevo momento donde iban a cambiar todos los hábitos, usos, todas las herramientas con las que contaba la humanidad para concebir el mundo y para concebirse a sí mismo. Y ese cambio de época ha gestado una nueva realidad que algunos catalogan como la posmodernidad, ¿verdad? Este momento actual donde la posverdad es un elemento primordial del debate público y donde los países han ido cambiando y transformándose en un momento donde la digitalización toma un rol relevante en no solo la organización de la sociedad, sino en las maneras en que vivimos cada uno de los habitantes de este planeta, esta época, este cambio de época ha generado retos enormes para los países. Retos no solo en términos de productividad, no solo en términos sociales, sino grandes retos en términos políticos. En el caso de la República Dominicana, para ser más concretos, el país ha disfrutado durante los últimos 60 años, o la mayor parte de ellos, de un elemento esencial que ha sido lo que le ha permitido poder avanzar mientras otros países de la región parecerían que dan vuelta en círculos y no terminan de definir un camino hacia el progreso y hacia el desarrollo. Y esto que estoy diciendo no quiere decir que la República Dominicana ha transitado por campos eliseos, donde no ha tenido ningún tipo de traba ni complicación. No hemos tenido una historia democrática cargada de retos con momentos de altas y bajas. Pero ese elemento, que es la paz social, ha sido lo que nos ha permitido ser más exitosos que todos los países de la región, salvo honrosas excepciones. Ese elemento ha permitido que tengamos un sector empresarial pujante, una clase trabajadora que se enfoque en producir, en echar hacia adelante, que podamos tener emprendedores, que podamos tener personas que se enfocan en desarrollarse académicamente y que tengamos instituciones que, lejos de las interpretaciones interesadas, políticas o partidistas, de algunos, en momentos determinados, han ido fortaleciéndose y han ido, digamos, modernizándose. Y en este momento traigo a colación todo este tema, o lo que pudiera parecer una alaraca conceptual, porque ese elemento de la paz social tiene como principio básico la racionalidad de los actores políticos dominicanos. Usted podrá tener cualquier cuestionamiento al liderazgo político nacional durante toda esa época, pero si hay algo que debemos agradecerles a Juan Bosch, a Peña Gómez, a Joaquín Balaguer, y en la etapa democrática posterior, actores y líderes como Leónel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, y otros destacados dirigentes, fue que durante los tiempos en que fueron las figuras fundamentales del escenario político dominicano, mantuvieron un clima de moderación. Mientras otros países estaban hablando de conspiraciones, de asesinatos, de tramas, República Dominicana estaba concentrado en fortalecer su democracia. Y ese valor, esos elementos, parecerían hoy que por la agenda interesada de algunos se están poniendo en riesgo. Cuando vemos que se hablan de tramas para asesinatos, de conspiraciones, de grandes entramados, nacionales, y ponemos con tanta agresividad todos estos temas en la palestra pública, sin tomar conciencia del efecto que tiene esto en el clima general de la República Dominicana y las posibles consecuencias futuras, sin saber ni medir que pudiéramos estar poniendo ideas en las cabezas de personas que hoy no estamos identificando. Digo todo esto para hacer un llamado a la dirigencia política dominicana, a la dirigencia institucional dominicana, que tomemos conciencia y valoremos esa paz social, pero que además de todo, que además de todo, sepamos, entendamos, que la moderación en la lucha política, en la lucha por el progreso y el desarrollo nacional, es lo que nos va a permitir transitar hacia el éxito y hacia un futuro que se parezca al deseo de la mayoría de los dominicanos. Buenas tardes y muchas gracias.